¿Cuál es la importancia del deporte en el grupo de USP Hospitales? Es muy importante, es una parte, yo no diría sustancial, pero sí tenemos muchísimos deportistas que vienen a nuestros hospitales desde hace muchos años, empezando por los famosos futbolistas, pero luego tenemos gente en el mundo del motociclismo, del automovilismo, atletas, jugadores de balonmano, jugadores de baloncesto, de hecho fuimos patrocinadores del Eurobasket, llevamos todo el tema médico del Eurobasket, tenistas, bueno, yo creo que tenemos un montón de deportistas que vienen constantemente y son clientes nuestros. Cuando llegó el Comité Olímpico Español y planteó el convenio de la situación, la primera reacción fue, sí, ¿qué se os planteó? ¿Retos? Hombre, para nosotros fue un orgullo y un honor, poder ser la empresa que de alguna manera cuide la salud de nuestros deportistas olímpicos, yo creo que es muy importante y además que se acuerden de ti, siendo una empresa tan joven como somos, pues nos ha llegado de orgullo. Y después, como he dicho antes, al haber sido yo deportista y de competición, acabamos de cerrar el círculo. Habláis de una nueva web que va a salir sobre todo este convenio, ¿va a ser esta la manera de comunicar a España la nueva situación? Bueno, lo que queremos es, además de hacer este servicio al Comité Olímpico Español, lo que queremos hacer es pedagogía, ¿no? Y lo que queremos es, entre el Comité Olímpico Español, sus deportistas y nosotros, enseñar a la ciudadanía española, pues cuáles son los mejores consejos, recomendaciones para poder hacer deporte de forma saludable. ¿Y para cuándo el libro de la salud de nuestros deportistas? Bueno, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. De hecho, estamos pensando en buscar un media partner para hacer también un proyecto conjunto. Muchas gracias.